Los IPTS llamamos legendos llamados editora de Kini. Comoحos titularos lo eliminóigeros y llam worksheet tras un pérdida no. Xenpo par ibr셔야 cualquiera por su manera de que puedasaran elas las culturias избranse o empréstalo en tu equipo, yира, que eso no se связe, los estados pequeños y las estados altísimos. Para mantener y conservar nuestras tradiciones, es necesario compartir y dar a conocer la cultura que se conserva en la actualidad. El día de hoy conoceremos la vestimenta de la mujer Mazahua de esta región. El color blanco que denota pureza, relajación y emociones positivas, al combinarse con el color azul marino, logran proyectar una sensación de purificación y paz, propiciando un agradable ambiente de calma. De aquí, la mujer Mazahua toma los colores para proyectar con su vestimenta esta sensación. La vestimenta de la mujer Mazahua de esta región consta de Natesh Pana, blusa de algodón blanco bordada lilbán con hilo de algodón en color azul marino. La pechera y el resto de la blusa están unidas con un bordado conocido como las conchitas. Actualmente estas blusas se les encuentra en una gran variedad de bordados y colores. Nacorte, chincuete o enredo. Lienzo de lana, color azul marino teñido con tinte de piedra azul añil de 2,5 a 3 metros de largo por 1 metro de ancho. Bordada al ruedo en punto de cruz con hilo de algodón en color blanco y remate en el borde tejido a gancho con hilo de algodón color blanco. Natoshkere, en agua en tela de algodón color blanco con bordado al ruedo en punto de cruz con hilo de algodón en color azul marino. El borde lleva un tejido a gancho con hilo de algodón en color blanco. Esta en agua se lleva debajo del chincuete. Nambutu, faja o ceñidor de 2 metros de largo aproximadamente, elaboradas en telar de cintura con hilaza de algodón en color blanco y lana teñida en color azul marino. En este caso particular, las dos fajas se elaboran con diferente forma de conteo en el tramado. La primera conocida en mazahua como nankisi o de una sola pasada. En esta se plasman motivos homorfos como venado, perro, conejo, gato, ardillas, colibríes, palomas, garza y un motivo geométrico conocido en varias culturas de nuestro país como ojo de dios. La segunda faja elaborada con un conteo llamado en mazahua y en kisi o de dos pasadas. En esta se plasma un solo motivo geométrico. Estrella, ellas, tance, nabuta, keskemet, ñabonro, vocablo náhuatl, elaborado con dos lienzos de lana teñida en color azul marino de un metro de largo por 35 centímetros de ancho aproximadamente cada una, bordadas al ruedo en punto de cruz con hilo de algodón color blanco. Posteriormente se unen los dienzos con una tira hecha de nudos a mano a dos hilos. También lleva en el borde del cuello ribeteado un encaje de aguja con hilo blanco de algodón y lana color azul marino. Finalmente lleva un reflejillo hecho en telar de cintura que bordea todo el keskemet. Natoyo, rebozo sin rapasejo. Consta de dos lienzos de un metro y medio de largo por 35 centímetros de ancho cada uno. Hechos en telar de cintura con hilaza de algodón y franjas de lana teñida en color azul marino, unidos ambos lienzos con aguja. Bayo nucaon gupghiotum, rebozo deshilado en tela de opal con las puntas anudadas a mano. Con esto terminamos esta demostración, concluyendo que esta vestimenta no es exclusiva de la mujer masagua. Es de toda aquella mujer que quiera portar o lucir algunos o algunos motivos de estas prendas. En la clase de hoy conoceremos las consonantes compuestas. Es la unión de dos o tres consonantes para formar palabras en las que se usen estas uniones. En las siguientes frases escucha la diferencia entre la zeta sola y la combinación nz. Ejemplos de palabras con zeta. Ejemplos de palabras con nz. Enseguida conoceremos la unión zeta h. Primero escucharemos la diferencia entre la zeta sola y la combinación zeta h. Con zeta. O meze. Se endureció. Con zeta h. O meze. Se tardó. Más ejemplos de palabras con zeta h. Kere. Falda o en agua. Munza. Zapote. Ngirro. Lágrima. Napiji. Una guitarra. Namiji. Está caro. Niji. Lleno. Tiji. Tiji. O cote. Ahora vamos a aprender y a escuchar la unión nz. H. Primero nota la diferencia entre nz y nz. H. Con nz. Zio. Cuatro. Con nz. H. Nji. El zumbido que hace una abeja. Más ejemplos de nz. H. Nji. Nji. Desagüe. Poqui. Racha y Hirachun.